Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Estar trabajando todo el día como un negro, para que luego solo lleven los bancos o el estado. Un estado que no te da ningún servicio ni ninguna prestación. Bueno, al ver el absurdo de este mundo. Ya somos 7 mil millones y todos queremos un coche, una furgoneta, una casa, un smartphone, una televisión. Y eso es insostenible. Tuve muchos años de empresario, trabajando en hostelería, también como comercial. Pero ahora vivo, soy permanent. O sea, solo trabajo para comer. Estamos en Castillo de Valdesoto, pertenece a Siero, a Asturias. Esto es el gimnasio ideal, para estar en forma. Para estar en forma. Es gratificante, pero tampoco es duro. No solo es posible, sino que creemos que es recomendable y la única opción para que este mundo no se vaya al garete. Porque si seguimos como seguimos, consumiendo, nos quedan dos telediarios. Es posible. Cuesta un poco al principio, pero es posible. La tierra te lo da todo lo que necesitas. Alimento, cobijo, materiales de construcción. Sí, hay mucha gente que se está viniendo para... Cada vez más. Y las personas mayores que son del pueblo de toda la vida lo ven casi normal, salvo que vayas a lo mejor a un sitio muy remoto, muy remoto. Aparte de que es asequible, dentro de lo que cabe cualquiera, yo creo que se puede permitir un pequeño trozo de tierra. No son caros, en comparación con otros sitios. No está explotado, no está masificado. La climatología también es bastante... Es cómoda. Es cómoda. No tienes inviernos extremos ni veranos extremos. Estos son vallas de sauco. Con ellas hacemos confitura. O mermelada. Bueno, mermelada también. Mi mujer te va a explicar mejor las cualidades porque yo soy el que cuido las plantas, pero ella es la que se entiende de las cualidades y las propiedades de la planta. Bueno, la permacultura es un aprendizaje diario. Cada día aprendes cosas. Cualquiera que te encuentres en el camino que esté lo mismo es tu profesor y tu alumno. Intercambiamos conocimientos unos de otros, maneras de cultivar, maneras de ser autosuficientes, maneras de hacerte tu propia casa, con materiales que encuentres en el entorno, hacer redes sociales, donde las redes sociales pues también podemos incluir lo que es la moneda social. Aquí en Asturias trabajamos con el copino, por ejemplo. La cuestión es que la tierra te dé el máximo sin agotarte, sin que te estrese el campo. Mirar cómo se desarrollan los bosques, los animales y tal y copiar prácticamente pues cómo se desarrolla esa naturaleza y transportarlo a la huerta. Aquí en permacultura hay que tocar todo, desde un cable eléctrico hasta una azada, hasta poner un cacho de cemento o hacer una pared, todo. Pero vamos, la base de la permacultura es poder llegar a ser autosuficiente total. O sea, que salgas de tu puerta y tengas tu electricidad gratis, tu agua gratis, tu desagüe de aguas sucias gratis, donde recicles tus aguas sucias, tu comida gratis, tu vestida gratis, todo. Y aparte también enseñar y colaborar y no sé, que los demás también lo consigan. Aquí hay muchos paisanucos que no saben lo que es la permacultura y son permacultores desde hace años, porque reciclan un somier de una cama, una madera vieja, un bote de pintura para llevar agua, una bañera para dar agua a las vacas y son más permacultores a lo mejor que nosotros. La base de la asociación es concienciar un poco en el no uso de pesticidas, herbicidas, abonos químicos, porque al fin y al cabo nos estamos cargando la fauna y la salud de todos también. Claro, pero es volver a regenerar de alguna forma la tierra. Al mezclar las plantas lo que consigues es que cada una equilibre un poco el sistema. Si siembras solo un monocultivo, pues esa planta absorbe un tipo de nutrientes y va mermando la tierra. En cambio, al ser todo mezclado, pues se compenetran unas con otras y lo que a una le sobra lo pilla la otra y viceversa. Esto también se cultiva masivamente, pero ¿cómo? Claro, con agroquímicos y pesticidas. Y las propiedades que dan por el camino. La industria farmacéutica se lo adueña todo. Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo existe, igual que habrá en otros muchos sitios, por ejemplo aquí en Asturias el rastro. Sería una opción. Un sitio de intercambio. Un grupo donde se trata, por ejemplo, con los copinos. Donde ahí se ofrecen los talentos que cada uno tenga, servicios o productos o lo que sea que quieras vender. Obtienes esos copinos para comprar, por ejemplo, aceite que no tienes, que no puedes producir de momento. O para comprar, yo que sé, frutos secos, almendras o cualquier cosa que no tengas tú mismo. Hay más de mil quinientas personas que ahora mismo funcionan así. Y también hacen con truec, el que no tenga copinos. Y también están los bancos de tiempo. Algún trabajo que a ti te guste o lo que sea que quieras hacer, por ejemplo, como yo, clases. Unas horas las dedico a eso, pues para cosas que a lo mejor no salgan de aquí. Claro. Y aparte que me gusta. De cualquier forma. De cualquier forma. La cuestión es dar el paso. De empezar y lo demás viene solo. Porque empiezas a conocer a uno, a otro, uno te orienta en eso, te ayudan. Si tienes buen rollo así con los vecinos, te ayudan. Todo es cosas positivas. Bueno, yo soy Sonia y nuestro oficio, no lo sé, porque tenemos muchos. Cualquier cosa que se nos ponga por delante. Yo me llamo Juan y actualmente soy permacultor. He sido empresario, he sido restaurador, comercial, pero actualmente soy permacultor. O sea, solo me dedico a la autosuficiencia. Me rebelé contra el sistema. Si ves que el sistema no va para ti, pues es normal que tú no vayas para él, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.